¿Qué tal mi gente? Vamos con la increíble última hora en el caso sin DidiComps. Como os he dicho, van a seguir saliendo cositas todos los días, raros el día que no salga algo. Seguramente los fines de semana la cosa afloja en tema de información, eso no, evidentemente hay menos gente trabajando, con lo cual seguramente siempre a partir de lunes por la tarde o martes ya empezamos a retomar las informaciones duras y puras. Seguramente este fin de semana haya muchas reacciones a todo lo que ha sucedido a lo largo de la semana. Y es que parece ser que habría vídeos en los cuales Didi estaría victimizando precisamente a los famosos, a las celebridades. Vamos a ver un poco la última hora, no sin antes recordaros que reventemos el botoncito a las suscripciones, el de los likes, la campanita para avisos de vídeos y directos gracias a todos los que se estáis suscribiendo. Y recordaros que en InfoInfluencer Extra hay más contenido a este respecto, en InfoInfluencer, mi canal principal latino, también hay algunas cositas, sobre todo de Liam Payne, ¿vale? Que me imagino que también os interesará. Bueno, según la CNN, que no es cualquiera, el testigo del caso de Sing Didi Combs afirma tener vídeos del músico posiblemente victimizando a las celebridades. Vamos a ver un vídeo de la CNN y luego vamos a pasar a ver más información ampliada, ¿vale? Las demandas civiles fueron presentadas contra Sean Didi Combs en una corte en Nueva York por supuesta agresión sexual. Los denunciantes son dos hombres quienes afirman haber sido menores de edad cuando fueron agredidos sexualmente por el rapero. Ambos prefirieron mantenerse en el anonimato. Uno de los denunciantes contó que la agresión ocurrió en 2005 en un hotel de Nueva York cuando tenía solamente 10 años. Bueno, están hablando de las dos últimas demandas. El encuentro con Combs fue en el marco de una audición en la que le ofrecieron bebidas que, según él, estaban mezcladas con droga que le hicieron perder el conocimiento. En ese momento, según dice el hombre, Combs aprovechó para abusar de él. El otro denunciante dijo en su demanda que los hechos ocurrieron en 2008, cuando acudió a una audición de tres días para la serie de MTV Making the Band a sus 17 años. El hombre dio detalles explícitos de su encuentro con Combs en los que se involucraban toqueteos y sexo forzado con Combs y su guardaespaldas. Además, afirmó haber recibido una constante enfatización en el poder del artista y la posibilidad de hacer o deshacer su carrera. En una declaración a CNN, Combs dijo que niega las últimas acusaciones en su contra. El músico y empresario hasta este momento enfrenta al menos 27 casos civiles y a principios de este mes, una firma de abogados dijo que representan a más de 120 presuntas víctimas que planean denunciar al artista. Está previsto que el juicio penal de Combs comience en mayo de 2025. Perdón, ya van 150. Bueno, esta sería la información de este vídeo. Pasamos al siguiente apartado. Bueno, un jurado investigador federal se ha estado reuniendo periódicamente en el marco de la investigación criminal en curso sobre el magnate de la música sin Didi Combs, según le dijeron tres fuentes a CNN. Y es que se esperaba que este jueves el jurado escuchara un testigo que afirma estar en posesión de vídeos que supuestamente contienen imágenes de celebridades víctimas, posiblemente por Combs, dijo una de las fuentes. Es decir que, para colmo de todos los males, Didi Combs era tan torpe de que como quería esos vídeos para él, para, no sé, me imagino que recrearse, ¿no? Porque claro, fiesta no tiene todos los días. Y digamos que si hoy tiene una fiesta y mañana no, pues para recrearse, para verlo, no sé. Una persona para mí totalmente enferma, por supuesto. Y evidentemente, pues al cometer el error, y menos mal que lo grabó, porque así es una forma de tener prueba en su contra. Porque imaginaros que de esto solamente hay testimonios. Pues bueno, sí, los testimonios, muchos testimonios coincidentes pueden llegar a Didi, a la cárcel, pero a lo mejor estaría 15 años y entre buen comportamiento y patatín patatán, pues en 10 años a lo mejor está en la calle. Todavía mediana, más o menos joven, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo a que haya prueba, a que haya prueba y que esto le pueda llevar a una cadena perpetua, que yo creo que, sinceramente, con todas las cosas que estamos viendo, y os digo todos los días lo mismo, no sé qué es peor, una pena de muerte, una cadena perpetua. Es que no sé qué es peor. Pues la pena de muerte te lo quitas del medio para siempre y tal, pero es que deja de sufrir. Porque claro, ¿qué va a volver a reír este señor estando en una cadena perpetua? Sabiendo que todo el mundo está de fiesta, que está trabajando, que está haciendo cosas afuera en la calle, que está disfrutando de la libertad. Pues entiendo que no. Bueno, la abogada Ariel Michel le dijo a CNN que uno de sus clientes fue citada a testificar ante el jurado investigador este jueves. Este cliente, un hombre, no presentó ninguna demanda contra Combs y no afirma ser víctima de su presunta mala conducta, según Michel. Es un testigo, dijo, con información y pruebas sobre acusaciones de abuso íntimo y otras malas conductas por parte de Combs, algunas de las cuales supuestamente involucran a celebridades. Estamos aquí para cumplir con la orden del tribunal, dijo Michel. La CNN por teléfono, quien reveló la identidad de su cliente, CNN, todavía no publicará su nombre. Es decir que, mientras que no salgan nombres, pues bueno, tenemos ese aura de que habrá hecho algo también, hablando sobre famosos, ¿no? ¿Habrá hecho algo Leo DiCaprio, Rihanna, Will Smith? Pues bueno, tendremos ahí la duda, ¿no? Tendremos ahí la duda. Y bueno, esto le estará pasando factura. Yo me llama poderosamente la atención que no haya ningún famoso que haya emitido ningún comunicado en torno a esta fiesta y que se han pegado años y años saliendo en fotos, en vídeo, en la fiesta de Ibicom. Yo, la verdad, estoy sorprendido. No sé cómo ninguno ha desmentido nada, por lo menos desmentir, ¿no? Independientemente de que estén investigados, independientemente de todo. Yo creo que de aquí a mayo puede hacer mucho daño a estas personas, a estos famosos que se les pueden caer proyectos, que no estuvieran firmados o que estuvieran en mente o que estuvieran apalabrados, en fin. Bueno, Michelle también representó a dos mujeres que acusaron a Combs. En uno de estos casos solicitó al tribunal que se retirara tras citar un comportamiento de menoscabo y payasadas cuestionable por parte de su cliente. Cuando CNN se puso en contacto con ellos, la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York se negó a hacer comentario. Los representantes de Combs no respondieron a la solicitud de CNN para que hicieran comentarios, es decir, no ha querido hacer declaraciones. En el tribunal prevalecerá la verdad que el señor Combs nunca agredió íntimamente ni traficó a nadie, hombre o mujer, adulto o menor. Dijeron previamente los abogados de Combs a CNN en un comunicado. Evidentemente esto es una estrategia judicial que van a seguir hasta finales de mayo porque si él reconoce antes de dicha fecha reconoce haber hecho esto con muchas personas el hecho de ya empujar a que lleva razón las víctimas, muchas víctimas podrían denunciar mientras que hay otras que no se atreven. Entonces, claro, están prefiriendo decir que todo es mentira pero yo creo que días antes cuando ya no dé tiempo a formalizar las últimas denuncias yo creo que en los días previos al 5 de mayo va a reconocer que sí. Pero esa es mi idea. Esto no es informaciones, opiniones. Bueno, en una presentación evidentemente para resarcir, para pedir perdón a las víctimas y entiendo que eso sería una especie de atenuante antes de la llegada del juicio, claro. Bueno, en una presentación anterior los abogados de Combs acusaron a los abogados de alguna de sus acusadoras de haber hecho acusaciones sorprendentemente perjudiciales y falsas de agresión íntima y abuso de menores. Desde el arresto de Combs el pasado mes los fiscales dijeron en múltiples ocasiones que la investigación del gobierno entre Combs está en curso y activa. El día en que se hizo pública la acusación formal de tres cargos contra Combs en septiembre el fiscal federal para el distrito sur de Nueva York Damian Williams animó a las víctimas a presentarse y hacerlo rápidamente. En una audiencia a principios de este mes la fiscal Emily Johnson dijo que podrían añadirse cargos o acusados adicionales al caso. Una fuente familiarizada con la investigación federal le dijo previamente a CNN que nuevos acusadores y testigos se reunieron con agentes federales desde que Combs fue arrestado. El jurado investigador siempre se reúne esta es una investigación en curso le dijo CNN este juez una fuente familiarizada con el estado actual de la investigación una fuente separada también familiarizada con parte de la investigación dijo el jurado investigador nunca se detuvo. Bueno la verdad que hay bastante información la noticia del testimonio del jurado investigador de esta semana llega cuando el gobernador el gobierno perdón indicó en una nueva presentación pública que obtuvo material que incluye y aquí vamos con los vídeos vídeo, audio y mensajes de texto de más de 60 dispositivos de Combs 60 dispositivos de Combs la cantidad de dispositivos de cuentas y de y entiendo de tarjeta que tiene que tener para hablar desde un sitio desde otro dependiendo no sea que aduce todo esto con tantos dispositivos y cuentas de iCloud en su presentación de 49 páginas el gobierno alegó que el próximo material a analizar incluirá comunicaciones adicionales con testigos y víctimas registros relacionados con frecops y registros bancarios que muestran pagos a víctimas está previsto que el juicio penal de Combs comience tentativamente en mayo de 2025 desde noviembre pasado Combs también ha sido acusado en más de dos decenas de casos civiles de agresión íntima u otra mala conducta acusaciones que él ha negado y que creo que va a negar hasta el propio juicio no sé si varios días antes o en el propio juicio va a cambiar de parecer como estrategia judicial porque claro no va a ser un atenuante si sigue negándolo la mayor sobre todo cuando hay vídeo y de todo tipo en fin mi gente hasta aquí os puedo contar la verdad que se le pone muy complicada la cosa a Didi Combs y si es verdad todo lo que están diciendo que parece que sí evidentemente lo único que puedo decir lo mismo de siempre en todos los vídeos que la justicia haga su trabajo mi gente me gustaría que os suscribierais totalmente gratuito que presionéis el like para ayudarme un montón a que YouTube ya comparta el vídeo y campanita importante para avisos de vídeos y directos vale en la descripción también tenéis un grupo de WhatsApp para los avisos de vídeos y directos por si con la campanita no es suficiente que creo que sí mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo